A ver, clase de historia veraniega, sacar papel, sacar bolia, tomad nota, sí, van todas las fechas y todos los datos van para examen. En 1959, me voy a bajar las gafas así, rollo profesor, en 1959 Nikon lanzó su Nikon F, la primera cámara que cambiaría en cierto modo la historia de Nikon y que estenó la montura Nikon F que sigue operativa hasta el día de hoy. Sí, muchos años después, 20 años después, en 1982 creo que fue y hasta el 2001 produjo una de las cámaras que yo creo más míticas, más valoradas y que por muchos considera una de las cámaras más bonitas de la historia de Nikon, la Nikon FM2. Dejó de producirla en 2001 y después hasta 2006 llegó la FM3A que es la última de esa serie de cámaras mecánicas. Mientras tanto en 1999 la Nikon D1 se convertía en la primera cámara reflex digital de la marca. Acabamos un salto, 2009, ¿qué pasa en 2009? Que Olympus lanza la EP1, la primera cámara que más o menos juega a combinar esta idea de cámara moderna, cámara digital, con un diseño antiguo, con un diseño clásico, algo que poco después, 2010-2011, hace Fuji con su X100 y ha venido haciendo con toda su gama de serie X. Poquito tiempo después, en 2012 creo que fue, Olympus insiste en la idea con su línea OM-D que también juega con esta idea de cámaras clásicas. Mientras tanto, Nikon no se daba por aludido y aunque muchos pedíamos, pensábamos que sacar una cámara digital con un diseño clásico podía ser una buena idea, Nikon, lo más parecido ocurre en 2014 cuando saca la Nikon DF, una reflex digital basada más o menos en la Nikon F3 y que tuvo un éxito relativo. Total, todo este rollo es para contaros, para explicaros que hemos tenido que esperar hasta 2021 para que Nikon haga lo que parecía lógico, una cámara moderna, una cámara digital basada en una de sus cámaras más bonitas, más queridas y que a mí la verdad más me gustan, la Nikon FM2. El resultado es, tachán, la nueva Nikon ZF-C que por fin hemos podido tener entre manos, he estado probando y sentaos porque tengo un montón de cosas que contaros. Que ya habéis comprobado en la Wikipedia, si están bien los datos y los años que he dicho, no aseguro nada, igual me he liado con alguno de los años, alguna de las cámaras. Y es que es muy fácil hacerse los listos desde fuera y decirle a los ingenieros de Nikon, oye, ¿por qué no habéis sacado esto antes? Pues yo qué sé, sus motivos tendrán para haber esperado hasta ahora, hasta 2021, para sacar una camarita que nos parecía muy lógica desde fuera, como esta Nikon ZF-C. Es una cámara muy pequeña, por eso decía, lo de quitarle el espejo igual era el paso necesario para hacerlo. Y de hecho, cuando se presentó, uno de los miedos que teníamos es, sí, es muy bonita, pero no será un plasticazo, pues no, podéis estar tranquilos entre las manos, la verdad es que la sensación que transmite es muy buena. No voy a decir que es premium, estamos hablando de una cámara de 1000€, os voy a repetir esto bastante a menudo, porque a veces vemos una cámara clásica y ya pensamos, ah, esto es una Leica, no, esto es una cámara de 1000€ y hay que juzgarla como tal. Pero vamos, que está muy bien acabada, eso sí, el agarre no tiene absolutamente nada que ver con las Nikon Z que hemos visto hasta ahora, y que se caracterizan por tener precisamente una empuñadura, pues bastante contundente, bastante, que sobresale bastante. En este caso ya lo estáis viendo, no es que sobresalga o no sobresalga, es que no hay empuñadura. Tranquilos, porque Nikon ya ha sacado un accesorio que le pone una pequeña base a la cámara y le añade una pequeña empuñadura, y seguro que no tardan en aparecer accesorios de terceras marcas para este agarre. Sin esa empuñadura, así, tal cual, a pelo, el agarre no está nada mal, si sujetamos la cámara desde la óptica, al menos con este objetivo tan pequeñito y tan ligero como el 16-50. Luego os lo enseño con alguna óptica un poquito más grande montada, que ahí sí que igual echamos un poquito de menos, algo más para agarrar. Vamos a hablar mucho del diseño, porque es una pieza clave de esta cámara, no nos engañemos, esto es una Z50, pero vestida con unos ropajes clásicos, nunca mejor dicho. Así que el diseño está muy bien cuidado, con detalles, pues de estos que nos gustan mucho, son pequeñas tonterías, pero nos gustan mucho. Si os acercáis, os enseño, por ejemplo, lo de Nikon, en lugar de estar pintado, está grabado, ¿vale? Está ahí grabado y seguro que ha habido ahí un operario que lo ha estado pintando, esto lo hemos visto alguna vez en fábricas de Nikon y otras marcas, y realmente es un trabajo muy minucioso. Pero no solamente el nombre de la marca, sino también lo de ZFC, el nombre más feo de la historia por una cámara, posiblemente, ya sabéis que en teoría es por lo de F Classic, pero oye, nombre feo, pero ahí grabadito y demás. Más diseños, pues estos acabados en esta especie de piel, que es un homenaje a las Nikon FM, y la zona de lo que era el pentaprisma, la clásica pirámide de las Nikon F, evidentemente aquí dentro ya no hay un pentaprisma, lo que es un visor electrónico que, bueno, está francamente bien, no es el mejor visor electrónico del mundo, está muy bien de tamaño, de resolución, no es el mejor del mercado, no es el mejor del mundo, pero de nuevo, insisto, es una cámara de mil euros y para ser una cámara de este tipo está muy bien. Por cierto, hablando del visor, otro detallito de estos clásicos que nos encantan, el ocular es redondo. Pero si hay un detalle que caracteriza el diseño de esta Nikon ZF-C, es lo que estáis viendo ahora mismo, son los diales mecánicos, esta, excepto la Nikon DF, y esta, ninguna otra cámara digital de Nikon ha apostado por este sistema de manejo así, muy de vieja escuela. Aquí estáis viendo, tenemos un dial para la sensibilidad, otro para la velocidad y uno más para la compensación de la exposición. Además, de estos diales clásicos, se complementan con una rueda trasera y una rueda frontal. ¿Ves, Sony? Puedes hacer una cámara pequeñita y ponerle una rueda delante y una rueda detrás, no como la Sony A7C, que solo tiene una. Y la historia se completa con una pantallita minúscula, donde posiblemente no lo estáis viendo, pero confíate en mí, aparece un número F, es decir, la apertura con la que estamos trabajando, que la controlamos bien con este dial, o lo podemos configurar para manejarlo con el anillo de enfoque manual del objetivo. Si lo hacéis con esto, ojo, porque es muy fácil moverlo sin querer y acabar disparando a F22 sin darte cuenta. Es decir, la idea de todo esto es que de un golpe de vista podamos ver todos los detalles de la exposición, la sensibilidad, la velocidad y el de afragma sin tener que mirar nada más. Y estaréis pensando, ¿qué tonterías? Y toda esa información de la exposición ya la tengo en la pantalla. No habéis entendido nada. Esto es una cámara clásica, no necesitamos pantalla. De hecho, hasta podéis soñar que tenéis una de esas Leica carísimas sin pantalla, y aprovechando que es articulada, le dais la vuelta, la tapáis y fijaos, hasta tiene la misma textura de la cámara para que lo podáis llevar así, elegante y tapada. Sí, ya sé que es un poco tontería, porque como el visor es electrónico, voy a tener la misma información que tengo en la pantalla en el visor. Pero bueno, no pasa nada. La idea de esta cámara es que si, por ejemplo, estáis haciendo foto de calle, lo que os decía antes, podéis saber exactamente, saber y cambiar la exposición a la que vais a disparar sin mirar pantalla, ni ocular, ni nada. ¿Está claro ahora? ¿Eh? ¿Listos? Que sois unos listos. El manejo de la cámara, lógicamente, tiene sus peculiaridades, porque ya, como decíamos antes, ninguna OTAN Nikon se maneja con este tipo de anillos. Lo más parecido, la comparación más recurrente sería, lógicamente, con las Fujifilm X, pero tampoco es exactamente igual, porque aquí sí que tenemos un dial de modo. Lo estáis viendo aquí, en el lateral, y lo manejamos con este interruptor. Los modos mandan sobre las ruedas mecánicas. Es decir, si, por ejemplo, nosotros elegimos prioridad a la apertura, el anillo de las velocidades, da igual que lo movamos, porque no va a funcionar. Está en automático. Más cosas interesantes. Entonces, el dial de sensibilidades, que sí que tiene bloqueo, es decir, para moverlo tenemos que pulsar aquí, no tiene un modo automático. Ya sabéis que el ISO automático en las Nikon siempre es un poco rarito. Para activarlo, tenemos que buscarlo en el menú de la cámara, activamos la sensibilidad automática, y en ese caso, de nuevo, el automático manda sobre la rueda. Por ejemplo, nosotros aquí ponemos 200 ISO, y la cámara, si puede, trabajará 200 ISO, pero si necesita subir la sensibilidad, pues la subirá a su rollo. Es decir, independientemente de lo que tengamos aquí. Otra peculiaridad es que la rueda de velocidades, que no tiene bloqueo, solamente tiene bloqueo en este punto de aquí, que marca un tercio de paso. Una vez que lo ponemos aquí, la rueda deja de funcionar, y la velocidad la manejamos con el dial de acero de la cámara. Es decir, si nos parece un poco rollo estar cambiando las velocidades con esta rueda, que no tendría mucha lógica, porque nos hemos comprado una Nikon Z FC precisamente para eso, bueno, pero si estáis muy cansados, no os apetece, o queréis manejarlo con el dial, ponéis este modo, y usamos la ruedita, que puede ser más cómoda en algunas circunstancias. Tanta ruedita, tanto clasicismo, pero ojo, porque la Nikon Z FC también tiene cosas muy modernas, muy actuales, como por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, la pantalla articulada, que sí, que ya sé que no es el último invento, pero ojo, porque es la primera Nikon Z, la primera Nikon sin espejo, que utiliza una pantalla totalmente articulada, que en la reflex ya habíamos visto en la serie de 5000. A mí me parece un gran invento, ya sé que hay gente que no le gusta, que tal, que cual, pero mira, no solamente para grabar, no solamente para los autorretedos, sino simplemente para cerrarla y para transportar la cámara en la bolsa, sin que se raye, sin que se estopee, así va estupendamente. Otro detalle interesante es la conexión, aquí veis el cuadro de conexión, es la conexión USB-C 3.0, que nos permite cargar la batería, y no solamente cargar la batería, sino trabajar con la cámara mientras estamos cargando la batería, con un enchufe o directamente con una de estas baterías externas para el móvil, lo cual nos puede venir muy bien, nos puede salvar, porque la autonomía de la batería no está mal, no es para tirar cohetes, oficialmente son 300 disparos, yo he conseguido hacer 500 disparos con una carga, no está nada mal. Claro, si lo comparamos con la Nikon FM2, que si lo recordáis, era una cámara totalmente mecánica que podía trabajar sin batería, eso sí que sería un milagro, eso sería interesante, una cámara digital que trabajara sin batería. ¡Uh, qué bonita, ¿no? La Nikon ZFZ, todo perfecto, como le está gustando, pelota, no sé qué, no sé cuál, quietos, que también vamos a darle un palo. A ver, Nikon, lo de poner, no poner la tarjeta en el lateral y ponerla a la base, vale, yo prefiero en la base, es más cómoda y tal. Pero esta tapa, ¿en serio? ¿Esta tapa de la batería que la habéis puesto? Yo estaba dudando, estuve rebuscando las especificaciones para ver si la cámara era o no sellada, claro, con esto no hay duda, ¿cómo va a ser sellada con esta tapa, así tan ñiguiñogui de plástico que parece que se va? Es que mirad cómo suena, ¿eh? Da hasta mal rollo. Así que si dudabais si eso no es sellada, ya os lo digo yo, no es sellada. La parte de arriba puede ser. Lluvia aguanta, un poco aguanta seguro porque me ha pillado una tormenta, ha llovido estos días en Barcelona, me ha pillado una tormenta y le cae un poquito de agua y no pasó nada. Pero ya os digo yo que yo esto encima de un charco, con esta tapa, no lo pondría. Más cosas interesantes de la cámara y que yo sé que igual os están quitando el sueño o os están haciendo dudar de me la compro o no me la compro. Tema de las ópticas, tema delicado. Nos situamos, esto es una Nikon ZDX, es decir, una cámara sin espejo con sensor APS-C, que por cierto todavía no os lo he enseñado y luego hablamos del sensor, es de 20 megapíxeles, el mismo de la de 500, luego hablamos de eso. Vamos con las ópticas. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que Nikon no tiene ahora mismo prácticamente objetivos nativos para este sistema, para la Z, para la sin espejo APS-C. Tenemos este sencillo 16-50, un zoom retráctil muy pequeñito, muy sencillo, 3-5-6-3, pues es lo que es. Y tenemos también un 55-210, aparte ha prometido un 18-140, que evidentemente no tiene como mucho glamour un todoterreno para esta cámara, y el que realmente nos interesa, que es un 28-2-8, que además viene con un diseño clásico. Que es el objetivo, que en teoría va a ser la pareja ideal de esta cámara, pero que llega con un poco de retraso. Mientras llegan más ópticas, mientras llega ese objetivo, ¿qué podemos hacer? Lógicamente lo que podemos hacer es utilizar objetivos Z, pero para formato completo. Tengo por aquí, por ejemplo, el 35, el estupendo 35-1-8 Z para formato completo. Lo puedo montar, lógicamente, habrá que multiplicar la focal, es decir, este 35-1-8 se me convierte en un 50-1-8. Lo he estado probando, he sacado también fotos con este 35, ahí estáis viendo, la calidad evidentemente es estupenda, porque es un objetivo muy bueno. Dos problemas, pues que la cámara ya deja de ser tan pequeña, lo decía antes, ahora sí que no tener aquí una empuñadura, pues lo vamos a echar en falta, y sobre todo, que es una óptica que cuesta casi como el cuerpo de la cámara, es una óptica que cuesta 700-800 euros, pese a ser aparentemente sencilla, un 35-1-8, y el cuerpo de la cámara anda sobre los 1.000, o sea, aquí hay que tenerlo en cuenta. Usar objetivos Z de formato completo en una cámara de X puede ser un apaño, pero no tiene mucho sentido a largo plazo. Otro posible apaño, usar el adaptador FT-Z, el adaptador que nos permite utilizar objetivos F en las cámaras sin espejo, y si tenéis objetivos de X, realmente es la solución que tiene más sentido. Eso sí, tenéis que tener en cuenta, tenéis que recordar que esta cámara, igual que la Z50, no tiene motor de enfoque en el cuerpo, así que tenéis que utilizar objetivos que sean AFS, AFP o AFI, que tienen enfoque automático en el propio objetivo, y con los que vais a poder trabajar con autofoco. Si usáis un objetivo clásico, un AFD que tenéis por ahí, estupendo tal, pues muy bien, pero va a enfocar solamente en manual con esta cámara y el adaptador, tenedlo en cuenta. ¿Y qué tal el enfoque automático? Os estaréis preguntando, pues confieso que estoy gratamente sorprendido con lo que he podido ver de esta cámara. De hecho, me voy a venir muy arriba y os voy a decir que ahora mismo es la Nikon Z que mejor enfoca, pese a ser una de las más sencillas, una de las más económicas. A ver, el sistema es el mismo que el de la Z50, pero trae mejoras en el algoritmo, en el sistema de detección de cara, de ojos, de seguimiento, por ejemplo. Ahora, la detección de ojo está activa también en la grabación de vídeo, que en anteriores Nikon, en la Z50, por ejemplo, no era posible. Y también tenemos esta detección automática de cara y ojos en más modalidades de selección automática del punto de enfoque. Mejor que este rollo que os estoy soltando, que lo veáis vosotros mismos en acción, aprovechando la pantalla articulada que tenemos. Voy a grabar esto también, así lo veis. Ahí estáis viendo que ha detectado mi careto, mi ojo. No hay problema con las gafas. Vamos a hacer el típico experimento de la mano. ¿Veis ahí el cambio de plano? A mí me parece de las Nikon más rápida a la hora de hacer esta prueba del cambio de plano, de un primer plano a un plano, a un cambio de foco a un plano más de acero. De todos modos, se está ahogando también a nuestros queridos patinadores del Magma una secuencia y ahí estáis viendo que el resultado es muy decente. A ver, que sea una cámara, una Nikon con un enfoque solvente, con un enfoque bastante correcto, no significa que esté a la altura de las últimas Sony, de las últimas Canon. Pero, al menos está claro que Nikon se está tomando muy en serio esto de mejorar su enfoque automático, que sin ser el mejor del mercado, la verdad es que en las últimas generaciones está haciendo muy bien los deberes. Estaréis pensando, mucho rollo, mucha teoría, mucho diseño, pero no estás haciendo fotos, no estás hablando de la calidad de imagen. A ver, chicos, estamos en agosto, hace mucho calor para ponerse ahora a hacer fotos, así que las fotos ya las tengo hechas, ya he visto los resultados, pero es que tampoco hay mucho que rascar respecto a la calidad de imagen. Lo hemos dicho antes y lo repetimos, esta cámara por dentro es una Z50, con lo cual los resultados van a ser evidentemente los mismos que una Z50. El sensor, lo hemos comentado antes, APS-C de 20 megapíxeles, el mismo que usa la D500, la D7500, un sensor estupendo, que empieza a ser ya, eso sí, Nikon un poquito veterano, lo estáis aprovechando muy bien, pero los resultados, a nivel de detalle, de calidad, de color, son estupendos, no vais a tener ninguna queja. Y eso que estamos trabajando con una óptica muy sencilla, el 1650 es el zoom estándar, el zoom más económico para este sistema. Ya lo hemos dicho antes, tampoco es que haya mucho más. Es decir, esto sería la base de la calidad y a partir de ahí, pues cuanto mejor óptica le pongáis, mejores resultados vais a tener. Como siempre, echad un vistazo a la galería de muestras que os vamos a poner en fotolari.com, donde vais a tener muestras con este objetivo, con el 3518, por si os venís muy arriba y os queréis gastar en esa óptica, o ya la tenéis por lo que sea, lo queréis montar aquí, tenéis un 5018 Premium, y donde, por si queréis jugar, os dejo también unos cuantos archivos originales en RAW, y encima 14 bits, para que pongáis en la lupa, veáis el detalle, y veáis que la calidad de imagen, pues eso, está muy bien, pero no hay mucho que decir, porque es lo que ya teníamos en la Z50. A ver, Nikon, ahora que no nos oye nadie, ven, ven, señor Nikon del departamento de marketing, yo ya sé que como tiene pantalla articulada, has dicho, esto es una cámara para blogging, ¿no? Es una cámara para creadores de contenidos, que es ese palabra que ahora se utiliza todo el mundo, aunque no sé yo muy bien si alguien sabe lo que significa. Te cuento, no, no es una cámara para creadores de contenidos. Si hay algún creador de contenidos, de esos que decís, que quería para grabarse una cámara con diseño clásico, hace años que tiene opciones de Olympus y de Fuji. Esta es una cámara para fotógrafos, para fotógrafas, para aficionados a la fotografía, para gente que le gusta el diseño clásico, posiblemente para mucha gente que está enamorado o enamorada de la Nikon FM2 y estaba esperando esta cámara. Para gente dispuesta a lidiar, pues con esta ruedecita, con estos diales, que le hace gracia, ¿no? Esta idea de cámara que se maneja como las de antes. Porque ya te digo yo que los creadores de contenidos, que básicamente lo que se quieren es grabar y dejarse de lío, pues con estas cosas de las ruedecitas, no lo van a hacer. Eso sí, una cosa que tengo que reconocer, has sido muy moderno y no has hecho la tontería que hiciste con la Nikon DF, que ni siquiera le pusiste vídeo. Aquí, pues sí, hay vídeo 4K, hay pantalla articulada, hay conexión para micros, todo eso, muy bien. Y hemos llegado al final. Ya os he dicho que tenía muchas cosas que contaros y llega el momento de la pregunta decisiva. ¿Merece la pena? ¿Me compro o no me compro la cámara? A ver, yo creo que ha quedado muy claro que es una cámara que nos ha gustado, nos ha gustado mucho. Veníamos predispuestos a ella desde que se anunció. A mí es una cámara que yo os he contado alguna vez que me entusiasma porque es una cámara que llevaba tiempo esperando. Así que básicamente lo que necesitamos confirmar es que Nikon no la hubiera cagado. Y parece confirmado, podemos certificar, que no la ha cagado. La Nikon ZF-C es lo que tenía que ser. Hay problemas, sí, los hemos dicho. Es una cámara, por ejemplo, donde faltan y es urgente que haya más ópticas para el sistema DX sin espejo y sobre todo pensadas para esta cámara. La autonomía es mejorable. Hay detalles como la tapa de la batería que Nikon ya te vale. Es una cámara que no tiene estabilizador de imagen, no lo hemos dicho, pero igual que la Z50 no tenemos estabilizado en el cuerpo y suponemos que como la Z50 tampoco tenemos limpieza, el enfoque está bien, pero no es el mejor del mercado. Es decir, todo eso está claro. Y sí, tranquilos, no me olvido de la polémica, del debate de esto es una copia de las Fuji X. Mira, tengo aquí una T2. ¿Se parecen? Pues sí, se parecen, se parecen y mucho. Pero a ver, no es que la Nikon ZF-C se parezca a las Fuji X, es que las cámaras clásicas se parecen ante sí y sobre todo la Nikon ZF-C está basada, está inspirada en una cámara de hace 40 años, en su FM2. Pero sí, es verdad, se parecen, se parecen mucho a la T2, es más mazacote y si lo ponemos al lado de la T30, se parecen muchísimo. Pero vamos, que no veo yo aquí mucha polémica y mucho debate. Ya hemos dicho lo mejorable, ya hemos hablado de los parecidos, más que razonable con las Fuji X, falta decir lo bueno. Y lo bueno es que es una cámara muy solvente, que da calidad de imagen, es una cámara evidentemente muy bonita, a mí al menos me parece una cámara muy bonita, muy bien resuelta el diseño, con ese estilo clásico. Es una cámara ágil, con un enfoque, pues eso, muy capaz y muy importante, con un precio muy competitivo. Cuesta unos 1.000 euros y ese precio hace que sea, bueno, muy tentadora para que algunos Nikonistas que estaban esperando la excusa para asomarse al sistema sin espejo, a las Nikon Z, pues con esa pequeña inversión yo creo que esta es la cámara que estaban esperando. Así que si sois uno de ellos, si sois de esos Nikonistas que estabais esperando la bendición de Fotolari para ir corriendo a comprarla que ya tenéis guardado en un cajón los 1.000 euros, venga, tenéis nuestra bendición Z. Mira, como con Fuji X vamos a empezar a hacer lo de la Z, tenéis nuestra bendición, así que venga, corred a comprarla. Venga, va, va, que sí, que está guay. Ít, ít.